¡Oh! 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 No sabía que estaban aquí Hola, soy un Nonox Quizá me recuerden por videos como Demon Tester Batman Arkham City Este loco que se vuelve loco con Batman Bueno, el informativo número 4 de hoy A ver, tenemos varias noticias en realidad Pues ¿Cuál empezamos? Bueno, ya que terminó El especial de Ventas de Verano Steam Y de recibir la plata Justo después de que Se termina la semana Mi amigo Reaper me regaló el Xenoclatch 2 No sé más que tenía que hacer ese juego Pero bueno Y ya que tenemos el Let's Play del Xenoclatch 1 Voy a dejar el link aquí Por si no lo han visto También me voy a buscar el Xenoclatch 2 Y es cooperativo Así que va a ser un Let's Play especial También voy a subir otro Let's Play Que es el de Dinary Domain Ya que nadie votó en La encuesta que puse en Facebook Lo voy a subir porque yo quiero Lo voy a subir Me voy a comprar el Minecraft al final Por fin Yo quería hacer todo tiempo Y vamos a ver Voy a ver si hago algo Algo de Gameplay con el Con el Minecraft Y otro video Ah El video del capítulo de Demotester 5 Va a ser sobre este juego Que se viene este jueves Se llama Grow Force Terrible American Bueno está bien bueno Ahí van a cachar el gameplay El otro La otra noticia bien interesante Que se viene este próximo Esta próxima semana Por lo tanto estamos En Agosto El 3 de Agosto va a haber un evento Que se llama Conce Gamer Aspiciado por los de Ozone.cl Y va a ser una junta Gamer 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 Ahí va Abajo voy a dejar el link de la página Para que vean la noticia Y vamos a estar allá A loco Vamos a estar allá Vamos a tener Una conferencia Y vamos a tener Un Un Parces y todos van a ir allá Y van a decir Ah Firmame bolera Firmamelo Vamos a estar allá Weando Wea Vamos a echar las pelotas Ehm Y la noticia Más interesante Más interesante O más importante No sé Depende de quién De quién Este interesado Ehm Vamos a tener El primer concurso El primer concurso El Ola tengo fanfarrias El primer concurso El Canal A ver Ya Tenemos un juego Para regalar Ehm Que va a estar Por Steam Así que Hice Un Un grupo Por Steam De El Chancho robot Que va a estar abajo En la descripción O la pueden buscar Y voy a poner una imagen No sé Va a estar la noticia Por Facebook Por el grupo Por el grupo De Steam también Por la página oficial De nosotros Va a estar la noticia Ahí vamos a Expandir La noticia Para los que estén interesados En ganarse un juego Que es el Anomaly Voy a dejarme una imagen O algo Para que vean de qué se trata Es un Es como un Tower Defense Pero a la inversa Es un Attack Defense Tower Attack Tower En vez de ser los defensores de la torre Hay que atacar la torre Y uno Ahí Hace dos malabares Para Ganar Está bien interesante De hecho es como Todo lo contrario Es un gameplay Bien bueno Así que eso O sea Ganar ese juego A los interesados Tienen que Darle me gusta A El post que haga Facebook Sobre el concurso Y poner su nombre De Steam Para Ver Quién es quién Porque tienen que También Ser parte del grupo De Steam De Chancho Robot Y El 31 de julio Voy a hacer el sorteo En vivo Por el Hangout De Youtube Del canal Y Eso Si no es interesados Comuniquenlo Si quieren Compártenselo A los amigos Que tengan Que quieran un juego Ahora que me acuerdo Ahora que me acuerdo Eh Let's Play Que va a ser el El Reaper Sobre Deadpool Estaba como medio fallado Tenemos problemas Técnicos Así que no sé Si va a seguir todavía Eh Y le voy a decir Que haga El resto De Dead Space 3 Que todavía no se ha terminado Y Eso Eh Voy a postear Todo lo que es Sobre el concurso En Facebook En la página oficial Y todo eso Creo que eso es todo Si Yo creo que eso Nos vemos A fin de mes Y el 3 de agosto Para los que quieran Voy a ir con nosotros Vamos a echar las pelotas Vamos a dominar el mundo Con el jefe Ahí está el jefe Jefe Diga hola Jefe ¿Por qué está tan callado jefe? Jefe No va a querer hablar el jefe Chau Vamos a remove Chau 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 Chau